...intero, director de la Corporación Ruta N, ha sido director de la Corporación Tecnova, asesor de la Alcaldía de Medellín en temas de ciencia, tecnología e innovación y es la persona que nos acompaña hoy para hablarnos justamente del tema que permitió que el City Group y unas entidades muy especializadas en la materia pudieran, luego de un filtro muy cuidadoso, establecer tres finalistas, la ciudad de Tel Aviv, Nueva York y Medellín y dejar como ganadora a la ciudad de Medellín este año como la ciudad más innovadora del mundo. Es un tema que elimina perfectamente, tendremos la posibilidad de conocer de la mejor manera posible por qué Medellín llegó a ese reconocimiento internacional y nada mejor que tenerlo de la mano de quien en gran medida lideró precisamente ese proceso internacionalmente y desde el país para poderlo obtener. Doctor Quintero, bienvenido, me gusta muchísimo contar con usted en este escenario, bienvenido. Bueno, buenos días, buenas noches muchachos. Bueno, pues yo quería hablar de la ciudad más innovadora pero cambié la presentación para hablarles un poco más de innovación abierta. Yo no sé si ustedes están familiarizados con el término de innovación abierta. No, innovación colaborativa. Porque esa es la base de lo que hoy está sucediendo en Medellín. Medellín hoy se está transformando básicamente es porque los ciudadanos están cooperando para lograr un objetivo superior. ¿Hay un señalador? No hay señalador. ¿Qué es básicamente la innovación? Tradicionalmente las empresas se han caracterizado desde hace muchos años por trabajar la innovación pero de una manera cerrada. donde simplemente cogen unas ideas, las procesan, posteriormente esas ideas las filtran para ranquearlas y ponerlas a competir al interior de la organización. De allí se generan las mejores ideas y salen los mejores desarrollos de productos, servicios, modelos de negocio. Y posteriormente eso se lanza al mercado. Y cuando esto se lanza al mercado y es aceptado por el mercado ocurre la innovación. En el mundo hay empresas que son muy buenas desarrollando tecnologías pero son muy malas innovando. Y hay otras que ni siquiera necesitan desarrollar tecnologías pero logran innovaciones porque son capaces de capturar desarrollos tecnológicos que ya están desarrollados en el medio ambiente y llevarlos al mercado y lograr innovaciones. Entonces claramente la innovación ocurre solo y únicamente cuando los desarrollos tecnológicos son aceptados por el mercado. Entonces ¿qué ha pasado? En los últimos 100, 200 años las corporaciones se han dedicado a trabajar bajo el modelo de la innovación cerrada donde simplemente al interior de la organización capturan las ideas, las llevan en un tubo de la innovación filtrándola en un proceso de stage gate y posteriormente sacan productos y servicios. Ahora lo que está sucediendo es lo que se llama la innovación abierta o la innovación colaborativa. Este espacio que estamos viendo en Campus Party es un escenario de innovación colaborativa donde simplemente traemos ideas a nuestro tubo de la innovación pero ese tubo es un tubo hueco donde podemos capturar ideas de los clientes, de los proveedores, de los competidores, del mismo mercado y eso ¿qué hace? Es que conecta mi sistema de innovación con un sistema mucho más abierto y parte digamos del paradigma de que gran parte de las necesidades que nosotros queremos resolver ya están inventadas en el mundo y lo que tenemos que hacer es ampliar nuestra red y hay una relación directa en la resolución de los problemas con el tamaño de la red. Si yo simplemente coopero con 4 o 5 amigos la posibilidad de resolución de problemas va a ser mucho más pequeña pero si yo soy capaz de tener una red supremamente amplia conectada con el mundo es muy probable que los problemas que yo tenga ya tengan una solución en cualquier otra parte del mundo. Eso es el planteamiento de la innovación colaborativa y así es como se están moviendo las organizaciones hoy a nivel global y ese es el ejemplo que estamos planteando con una estrategia que ahorita voy a explicar que se llama Mi Medellín, de cómo poner a cooperar los 2 millones y medio de habitantes en la ciudad para resolver los principales problemas de la ciudad. Todo esto ¿por qué genera una cadena de valor? Porque somos capaces de resolver problemas en menor tiempo y con menor costo y ahorita hablaremos un poco de las plataformas que hoy existen en el mundo donde yo simplemente planteo un post o un challenge o un reto y automáticamente a través de esa plataforma, por ejemplo como Inocentive donde he conectado a más de 250 mil magisters y PHSD y ellos directamente me proveen soluciones de acuerdo al reto que yo esté colocando. Entonces, ¿por qué es importante lo que ustedes están haciendo, digamos, en Campus Party y demás para nuestra ciudad? Y es, ustedes son expertos en tecnología y lo que nosotros necesitamos es conectar las tecnologías, las aplicaciones digitales que ustedes planteen con la gente y al conectar eso con la gente, lo que armamos son espacios de colaboración, de co-working que nos permiten generar ecosistemas virtuales ¿para qué? Para buscar un bien, un fin superior para nuestra ciudad. Se genera innovación y hay nuevas formas y se generan nuevas formas de trabajar cooperativamente. Dale adelante. Ana Atrás Atrás Entonces, lo que hace un sistema de innovación abierta es básicamente ir a una nube, a una multitud identificar ideas empezar a enganchar, digamos, a estas multitudes con unos retos específicos posteriormente filtrar y al final del tubo generar un premio específico que es lo que hoy vamos a lanzar esta tarde y que lo voy a plantear que la Alcaldía de Medellín va a entregar tres retos acá en Campus Party y va a entregar cinco millones de pesos a cada uno de los campuseros que sea capaz de proponer el mejor resolución para los retos que vamos a plantear. Entonces, plataformas, hay muchas. Spiget es una plataforma muy vigente a nivel global. Imaginetic, Mi Medellín, que es la plataforma de nosotros. En Bogotá hay una plataforma que creo que se llama La Bogotá que queremos o que hoy es abierta pero que no coloca retos, pero lo que busca es que la gente plantee soluciones o recomendaciones a la ciudad. Y lo que vamos a buscar hoy es cómo conectarnos con la plataforma que tenemos que llama Mi Medellín. Por primera vez en la historia de una ciudad se plantea una plataforma de innovación abierta. La hemos denominado Mi Medellín. Es una plataforma que está dentro del marco de una estrategia que se llama Medellín Innovation que tiene cuatro ejes estratégicos. El primer eje tiene que ver con el Medellín Innovation Festival que inicia el 5 de noviembre. Diez días dedicados a la innovación y a la creatividad con foros, con actividades de robótica, de nanotecnología, van a suceder acá en Medellín. Posteriormente viene el Global Innovation City Forum. Nosotros competimos con 199 ciudades a nivel global. Ganamos el premio de la ciudad más innovadora en la etapa final frente a Tel Aviv y Nueva York. Y una cosa que quiero contarles es que nosotros no ganamos el tema por ser la ciudad más tecnológica, sino la más innovadora. Medellín ha tenido la capacidad de unir esfuerzos públicos y privados, de coger tecnologías que ya están inventadas como son los metrocables para subir a esquiar en Suiza, los metros que ya están inventados en el mundo, las escaleras eléctricas en los principales centros comerciales, y le hemos sabido aplicar para un beneficio social. Y es como llevarle lo mejor a los más pobres. El metro de por sí no es una innovación, pero la cultura metro que tiene en Medellín es una innovación. Las escaleras eléctricas no es una innovación de por sí, pero haberlas colocado en un barrio pobre, para que la gente pueda subir los mercados y no tenga que subir más de 300 escaleras a pie, o en un pantanero, se constituyó una innovación. Y ahí es el reto, muchachos. Es, ¿cómo abren ustedes la mente? Y utilizamos toda la creatividad que tienen para conectar los problemas que tiene esta sociedad para poder disminuir las inequidades. Entonces, mi Medellín va a plantear, devolvete un segundo, va a plantear diferentes mecanismos offline, donde la gente también, los que están desconectados, porque no todos están conectados en el país y en la ciudad, van a poder enviarnos soluciones específicas, vamos a tener mecanismos online, donde ustedes van a poder interactuar en la plataforma que saldrá al aire a finales de este año, y también otros, lo que hemos llamado muros de ideas, para que la gente pueda plantear iniciativas específicas. Casos de éxito que nosotros hemos mirado para comparar. Nosotros lo que estamos buscando es que Medellín tenga una plataforma muy similar a las plataformas que hoy funcionan en el sector privado. Por ejemplo, Starbucks tiene más de 180 mil usuarios en este momento cooperando. No solamente recomendando qué cafés quieren los clientes, sino también cómo pueden ser los espacios de cooperación donde ellos llegan a tomar café. Y de allí Starbucks ha logrado generar más de 80 mil ideas que lo meten en su pipeline o en su tubo de innovación, los van filtrando y van capturando las mejores ideas. Es utilizar las comunidades específicas, sus clientes, para poder co-crear y llevar productos que se conviertan en innovaciones al final. Procter & Gamble ha decidido que el 50% de sus productos sean desarrollados por fuera de la compañía. Entonces, por ejemplo, cuando ellos entran a Latinoamérica, hacen un análisis de cuáles son los productos que más consume el mercado latinoamericano. Cuáles son las frutas, los olores, los estilos de vida que hay acá. Y basado en esas comunidades, absorben esa información. La misma comunidad plantean desarrollos, por ejemplo, jabones de tamarindo o champú con olor a kiwi, de frutas tropicales. Y cogen esos desarrollos que la gente propone, los adaptan a Procter & Gamble y los lanzan al mismo mercado. Entonces, el mensaje que yo les quiero dar es que lo que nosotros estamos buscando en Medellín es desarrollar tecnologías, pero más importante que desarrollar tecnologías es lograr innovaciones. Que el mercado las acepte y es por eso que queremos colocar estos retos que tenemos hoy en la ciudad de Medellín. Vamos adelante, Ana. Antes de entrar en el reto que vamos a colocar, los tres retos que vamos a plantear en salud, en movilidad y en los temas de seguridad, yo quiero que ustedes vean el último mapping. Si podemos apagar estos reflectores, ¿es posible apagar estos reflectores? Veamos un mapping que nosotros hicimos todo con tecnología local. Acá en Medellín, hicimos un videomapping de más de aproximadamente, yo, unos 40 metros de altura en el edificio de la Alcaldía de Medellín, haciendo una analogía de cómo el cerebro humano es capaz de capturar las ideas, poner el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho a competir, y después el cerebro, cómo las interconecta y cómo es capaz de irrigar en la sociedad todas esas ideas, que es una analogía de lo que estamos planteando en este momento, de lo que queremos construir en la ciudad. Entonces, los invito para que vean cómo fue el lanzamiento. Gracias. 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 Fíjense, ¿están interesados en resolver este reto o no? Retos en seguridad, en movilidad, en salud, y muchos de ellos tienen que ver con aplicaciones digitales. Antes de plantear los retos, actualmente tenemos en la página web de medellinnovation.org Le estamos diciendo a la gente que suban innovaciones que consideren que son innovaciones positivas de ustedes mismos, de amigos, de familiares. Ya hay más o menos unas ochenta y pico que han subido las diferentes comunidades. Ya hay innovaciones que tienen más de 800 y 900 votos y ustedes que tienen una red tan grande pueden subir sus innovaciones. Las mejores innovaciones que sean votadas por la comunidad se ganan un viaje en helicóptero por Medellín. Y ese viaje para que conozcan todos los temas de transformación y se vuelvan reporteros de las innovaciones que estamos planteando desde la ciudad. Entonces, entren a www.medellinnovation.org y suban las innovaciones de una manera muy sencilla y pongan a votar a sus amigos y gánense un viaje en helicóptero por Medellín. Entonces, ahora vamos a plantear los retos. Lo que queremos y lo que acabo de explicar en el concepto de innovación abierta de cómo poner millones, miles, cientos de cerebros a pensar e interactuar. Eso es lo que necesita hoy Medellín. Nosotros somos conscientes desde Ruta N, desde la Alcaldía de Medellín, que las soluciones a los problemas no están solamente en un grupo de personas. Las soluciones a los problemas que hoy tienen, no solamente la ciudad sino el país y el mundo entero, muchos de ellos, esas soluciones están ocultas y algunos de ustedes las pueden tener. Y es por eso que hemos tomado la decisión de plantear los tres primeros retos en este primer Campus Party que se celebra en Medellín. El primer reto para el cual entregaremos 5 millones de pesos de aquí al 30 de octubre es a las personas que planteen vamos a tener un jurado liderado por la Vicealcaldía de Movilidad con la Secretaría de Movilidad a las mejores propuestas en aplicaciones digitales y otros en mejorar la red de transporte, infraestructura y carreteras en nuestra ciudad. La mejor propuesta de cómo poner a funcionar de una manera mucho más contundente las ciclorrutas que hoy tenemos en Medellín. Facilitar la circulación y el acceso de transporte público en zonas aisladas. Facilitar la movilidad de personas con limitaciones físicas. Promover el uso y el conocimiento de vehículos amigables con el medio ambiente. Todas aquellas propuestas que ayudan a mejorar el sistema de recaudo por ejemplo en los buses. Ustedes saben que es una realidad que a veces los buses los atracan. Cómo tener sistemas de recaudo online a través de aplicaciones digitales que ustedes tengan ideas que nos ayuden a mejorar la movilidad de Medellín. Entonces, en esta línea los que planteen soluciones 5 millones de pesos hasta el 30 de octubre en seguridad sistemas que nos ayuden a automatizar por ejemplo la iluminación de la ciudad o a mejorar la iluminación. Sistemas de protección a personas de infraestructuras que puedan aplicarse a gran escala. Los retos que tenemos para Campus Paris son muy abiertos. Por eso recibiremos todo tipo de iniciativas y los expertos harán las evaluaciones. Sistemas que garanticen la simbiosis entre la seguridad de los ciudadanos y la de los espacios donde ellos viven y trabajan. Ya hay aplicaciones digitales que ustedes lo han visto que tiene la policía como en el tema de cuadrantes que nos ayuden a tener una reacción mucho más rápida en la seguridad de Medellín. Sistemas que actúen automáticamente ante alertas de seguridad de cómo llegar por ejemplo al policía más cercano le llegue una alerta y le pueda explicar qué empiecen a investigar porque ya tenemos dos aplicaciones digitales en Medellín en este caso. Y cualquier otra idea que pueda repercutir en una mejora de la seguridad en la ciudad ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, planes de formación y educación para mejorar la seguridad. Temas de reinserción en temas vulnerables. Riesgos en materias de seguridad. Temas de riesgos en deslizamientos, en desastres. Estamos dispuestos a capturar todas las ideas que propongan los campuseros acá en Campus Paris. Para ese otro reto hay cinco millones de pesos igualmente. Y para el último reto en salud herramientas de desplazamiento de la articulación de los servicios de salud y la distribución y el acceso a recursos sanitarios. Hola, campuseros. Bueno, solo informaros que esto es un reto global que está abierto a todos los campuseros del mundo o cualquiera que quiera participar. Lo que tenéis que hacer es subir vuestra propuesta a la plataforma de retos de Campusero campusé.ro Adicionalmente a los premios que ha comentado Juan Camilo también podéis acceder a los premios que está dando Ruta N con Medellín Innovation al viaje en helicóptero por la ciudad de Medellín. La forma de hacerlo es las mismas propuestas que presentéis en campusé.ro tenéis que subirlas a la plataforma Medellín Innovation. Ellos han habilitado una sección especial para Campus Party. Entonces es medellinnovation.org barra Campus Party. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces para terminar quedaron planteados los tres retos cinco millones de pesos por cada reto a la mejor solución o a la mejor idea. Y por último queremos que ustedes vuelvan reporteros de la innovación. Independiente de que ya regresen a sus ciudades nosotros los traemos con el tiquete pago con el hotel para que puedan tener el tour en helicóptero en Medellín. No es sino que suban su innovación su idea y pongan a votar a sus amigos. Si ustedes son capaces de convocar a todos los campuseros que hay acá a que voten por su idea permanentemente con seguridad se ganan el viaje. Pero tiene que haber una idea novedosa. Simplemente entren a medellinnovation.org y allí van a encontrar entonces las reglas del concurso. Muchas gracias a ustedes y esperamos que esta breve presentación de los conceptos básicos de innovación abierta les hayan servido. Pero muchachos lo más importante es que tengan la mentalidad de que todo el conocimiento y toda la tecnología tiene que tener un propósito y es como reducimos las inequidades en este país. Cómo le damos soluciones a la gente más pobre en este país. Cómo ayudamos con nuestras soluciones a generar mucho más empleo y cómo generamos más desarrollo económico. Muchas gracias a ustedes y estamos muy orgullosos de tenerlos acá en nuestra ciudad y ojalá vuelvan y bienvenidos. Gracias. Gracias.